Quiero a Bivol Arthur Beterbiev fue claro y directo después de su triunfo por knockout Arthur Beterbiev reiteró que su deseo es enfrentar a Dimitri Bivol para unificar los 4 cinturones de las 175 libras y espera que pronto puedan definir quien es realmente el mejor de los dos Quiero el siguiente trabajo Quiero a Bivol Es la pelea que deseo, dijo Beterbiev tras su triunfo con Anthony Yarde En esta pelea tendríamos en juego los 4 cinturones y al final no sabremos hasta el día en el que peleemos quien es el mejor de los dos Hay que recordar que Beterbiev defendió con éxito sus 3 cinturones el pasado 28 de enero en una pelea complicada contra Yarde En varios rounds el inglés se vio mejor que el ruso e incluso lo llego a conectar provocando que temblaran las piernas Incluso Arthur estaba abajo 2 de las 3 tarjetas de los jueces Esto dijo Beterbiev Cada pelea es diferente, no voy a decir que hice una mala pelea Pero creo que si se repitiera buscaría hacerlo mejor Estaba preparado para todos los golpes que me dio Pero creo que le espera un buen futuro ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario VIN A blood derias ¡Gracias por ver eso! No voy a ver, solo